Bueno, pues, ¿cómo ven que ahora según César Chávez está pidiendo el apoyo de la gente para su hija? Pero pues, ¿qué no hace poco puso un video diciendo que no ocupaba la ayuda de la gente? ¿Quién lo entiende? Él dijo que no necesitaba de nadie. Y ahora Julio César Chávez está ahí pidiendo ayuda para que su hija se quede en la casa de los famosos. No, pues, alguien que me explique. Porque esta gente, como su hija Nicky Chávez, perdón, son clasistas. Son unas personas, este, engreídas, como tienen trayectoria. Pero como ahora necesitan, ahora sí se rebajan a pedirle a la gente que ayuden con los votos para que su hija se quede en la casa de los famosos. No, pues, wow. Yo, sinceramente, yo por Nicky no voto. Sí, muy buen, este, a luchador. Es decir, boxeador. Muy buen boxeador. Lo que ustedes quieran. Pero eso no les quita lo engreído. Y lo que dijo, o sea, ya lo dijo y ahora no se lo puede retractar. ¿Ustedes qué opinan, mis chismetokers? Yo, sinceramente, yo si voto va a ser por Patty, Pepe o Raúl. Más de eso, no.